Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial muy grave lo de Bertín Osborne Atentos porque los medios están hablando de una gran preocupación de la familia por Bertín Osborne Ya sabéis que Bertín ha estado en muchas polémicas en las últimas dos temporadas, los últimos dos años Y sobre todo el tema del hijo y el tema del embarazo y de todo esto que está publicándose Parece ser, esta vez sí que sí, que le ha afectado Según una hija que ha dado unas declaraciones para la prensa, dicen que está flojillo y que no se acaba de recuperar Parece ser que después de pillar el bicho no se ha acabado de curar y lo está pasando francamente mal A mí me da mucha lástima porque, de verdad os lo digo, yo creo que a veces los famosos son como víctimas de su propia fama Se encierran en sí mismos y luego también todo es más grande, todo se magnifica Pero en el caso de Bertín creo que esto le ha venido una época de bajas defensas por todos los conflictos que ha tenido Y el cuerpo le ha dicho basta, que Bertín tampoco es un chavalito, vaya Pero bueno, que Bertín Osborne empieza a preocupar a su gente, no sale, apenas hace eventos y los pocos que hace es diciendo que no quiere saber nada de la televisión Cuidado también, cuidado también porque la tele es así, que decían que igual se iba a Masterchef y a lo mejor lo que está haciendo simplemente es crear un poco de expectación Para cuando entre en ese reality, ir a lo grande y que tenga la mayor audiencia posible Porque estas cosas pasan también Y también hay que recordar que ha sido despedido de Telecinco y Antena 3 ya no cuenta con él Así que solo le queda a Masterchef y un poco que se la sople todo ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es cuento? Porque últimamente parece que cuando alguien la lía dicen pobrecito que está malito ¿O es realidad? Comentad, opinad, suscribirse Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!